Amigos y amigas, ocupamos de su apoyo, acaban de balasear la camioneta de mi hermano, acaban de balasear la camioneta de mi hermano, hay personas heridas, por favor, urge una camilla, urge una camilla, por favor, urge una camilla, por favor, una camilla, acaban, balasearon la camioneta de mi carnal, chicos de la chingada, pero esto les pasa a los pinches jueces, por soltar putos delincuentes, sigan soltando delincuentes, tenemos personas lesionadas, una camilla, estamos en estar médica, es emergencia, una emergencia, por favor, estamos en estar médica y no tienen una camilla, es de la chingada, es de la chingada, rápido, por favor, si, fue directo, fue un ataque directo, no, fue a... avisa, 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 avisa de la chingada pinches jueces sigan soltando delincuentes esto es lo que pasa por soltar delincuentes sigan soltando delincuentes mi comandante balasearon la camioneta de mi hermano estamos aquí en la sala médica afortunadamente si pero los compañeros están heridos y graves estamos aquí en la sala médica comandante gracias gracias gracias